Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo, y hoy vamos a hablar sobre las similitudes y diferencias entre una de las películas de animación japonesa más hermosas y su fuente original. Hace mucho tiempo, prácticamente al inicio de este proyecto, hicimos un video donde hablamos sobre libros que tenían adaptación cinematográfica y una pequeña comparación entre ambos, y nunca jamás volvimos a hacer algo parecido, más que mencionar que si el libro del que hablamos tiene adaptación cinematográfica. Retomando esta idea, quisiera que habláramos un poco de una novela que leí hace poco, que a pesar de que es un libro británico de los años 80, se ha ganado su lugar en la cultura japonesa por la excelente adaptación cinematográfica que le realizó Estudio Ghibli en los años 2000. Ah, y algo que quiero dejar claro, este video va a estar lleno de spoilers, tanto de la película como del libro, porque quiero hablarles de todas las similitudes y diferencias que tiene esta historia. Una vez dicho esto, pues comencemos con la primera gran diferencia, el título. El libro fue publicado en 1986 bajo el título de Hullsmobile Castle, que posteriormente fue traducido al castellano para la editorial española como El Castillo Ambulante, y usaré este título para referirme al libro. Este fue escrito por Diane Wayne Jones, una escritora de libros de fantasía e infantiles, que lamentablemente falleció en el año 2011. La película fue estrenada en el año 2004, y su título en idioma japonés es Haru no Ugoku Shiro. En España llegaría con el mismo nombre que del libro, y en Latinoamérica llegó para nosotros como El Increíble Castillo Vagabundo. Por esto mismo, por el resto de este video, llamaré a la película como El Castillo Vagabundo. Fue dirigida por el famoso Hayao Miyazaki, cofundador del estudio donde se produjo la película, y coprotagonista de muy buenos memes junto a Junji Ito. Una vez aclarado el nombre de cada una de estas obras, pues comencemos a desmenuzar su historia. Ya al inicio es bastante distinto. En El Castillo Vagabundo se nos presenta a nuestra protagonista Sophie, una sombrerera que vive en un pequeño pueblito de inspiración europea. En el libro, antes de esto, se nos presenta a su familia, un padre moribundo que intenta colocar a sus tres hijas en empleos para que tengan un futuro seguro. Una como aprendiz de bruja, otra como aprendiz de pastelera, y a Sophie le entrega la tienda familiar de sombreros. Luego se nos da la introducción del mago Holt, que en ambas historias se nos presenta como una amenaza para las jovencitas, siendo un hombre que les gusta enamorarlas para consumir sus corazones. En la película tenemos una secuencia con ritmo acelerado que concluye en un hermoso vals en el cielo, que tengo que decirles es mi parte favorita de esta cinta. Mientras que en el libro esta escena se da de una manera más común. Si llega Holt, rescata a Sophie, aparta a los soldados y la acompaña a la pastelería de su hermana, a pie. El encuentro con su hermana es bastante similar tanto en el libro como en la adaptación, pero termina de una manera bastante distinta en el libro. Resulta que todo el tiempo Sophie no estuvo hablando con su hermana Letty, la pastelera, sino con su hermana Marta, la aprendiz de bruja, que con un hechizo que acaba de aprender se pudo convertir en esta y pues intentaba gozar de la atención masculina que esta goza. En este punto no hay muchas diferencias, se puede decir que pasa lo mismo en ambas historias. Sophie se encuentra con la bruja calamidad en su tienda, es maldecida, decide buscar otros magos para deshacerse de su maldición. Ya en las montañas se encuentra con el espantapájaros cabeza de nabo y después con el castillo de Holt, donde conocerá al demonio Calcifer. En cuanto a su personalidad, Calcifer no cambia nada en ninguna de las dos historias, pero si es descrito de una manera más aterradora, como un ser porfurio con cabellos de este color verde y enormes dientes que resaltan. Yo diría que algo parecido a su presentación al final de la película. El personaje del aprendiz de Holt cambia mucho. En el castillo ambulante se llama Michael Fisher, es un chico de 15 años que un día se durmió en frente del pórtico de una de las casas de Holt y éste al ver que no estorbaba simplemente lo dejó vivir ahí y que aprendiera magia. En la película él es un niño de menos de 10 años que se llama Mark y nunca conocemos su origen. Y ahora Holt. Odio al Holt del libro. En el castillo vagabundo tenemos a este narcisista mago de cabellos rubios que odia la guerra y utiliza sus personalidades para atender a distintos pueblos desde sus casas mágicas. En el libro es todavía más narcisista y tiene toda una actitud de fuckboy. Está completamente centrado y obsesionado en conquistar jovencitas y siempre trae una guitarra en el hombro. Como odio al vato de la guitarra. Eso sí, algo que tengo que decir. En el libro explican que todos sus rumores de que Holt come los corazones de las jovencitas son solamente cosas que inventó el aprendiz para que la gente se alejara del castillo. Cosa que nunca se aclara en la película. Y bueno, de ahí nuevamente tenemos una historia paralela donde Sophie se queda como ama de llaves del castillo pero se rompe por completo en el momento en que se le solicita a Holt presentarse con el rey. En el castillo vagabundo Holt es solicitado por los reyes de los dos reinos donde su castillo tiene conexión al girar su disco mágico en la puerta. Mientras que en el castillo ambulante solo es solicitado por uno de los reyes y es que el motivo de las historias es completamente distinto. En la película tenemos una guerra entre los dos países que se nos presentan. Mientras que en el libro ha desaparecido el hermano menor del rey y es por eso que quieren contratar a Holt para que lo encuentre usando su magia. En ambas historias Holt decide mandar a Sophie fingiendo que esta es su madre. Pero en el libro primero la va a instruir enseñándole que hay en la puerta cuando gira la manecilla al color negro, cosa que no sucede en la película. En la película no se utiliza este disco negro sino hasta el final como una especie de deus ex máquina para resolver el conflicto de la maldición de Calcifer y Holt. Pero aquí se nos presenta a la mitad del libro como un pasaje hacia Gales. Sí, el Gales que existe en nuestra tierra, en Reino Unido. Resulta que en nuestro mundo Holt tiene escondido a su hermana y a su sobrino de la Bruja Calamidad y de otros brujos enemigos de él. Aparte de la familia de Holt, también conoceremos a la señora Pestenmont, una poderosa bruja que alguna vez fue la maestra de Holt y ahora vive en nuestro mundo para evitarse conflicto con otros magos. Con esto Sophie entiende por qué Holt no quiere ir con el rey, porque aceptar la misión de buscar al hermano sería enfrentarse a la Bruja Calamidad, quien es la mayor sospechosa del rapto del hermano y por lo mismo podría poner en peligro a su familia. En ambas historias el plan es básicamente el mismo, que Sophie vaya con el rey y le diga que es su madre y que Holt es un inútil y no puede actuar para la guerra o para la búsqueda del hermano, dependiendo la versión de que estamos viendo. El encuentro dentro del castillo del rey, ese sí cambia mucho. En el castillo vagabundo, Sophie llega al palacio del rey y se encuentra con un perro que ella cree es Holt disfrazado. También se encuentra con la Bruja Calamidad, quien fue llamada por el rey para supuestamente hablar con ella y todo resulta en una trampa para quitarle sus poderes. Mientras esto sucede, Sophie se encuentra con Madame Suleiman, la Bruja Real. Esta, al ver que Sophie rejuvenece de repente, la descubre y todo termina en una persecución y la revelación de que el perro siempre fue un ayudante de Suleiman. En el castillo ambulante es bastante distinto. Ahí Sophie sí se encuentra con el rey y no solamente le hace la solicitud de buscar a su hermano, sino que también buscar al mago Suleiman, que sería el mago real de este rey. A la salida del palacio real, Sophie se encuentra con la Bruja Calamidad y esta le informa que ha asesinado a la maestra de Holt, por lo que ahora Sophie tiene que correr al castillo para avisarle al mago que su familia está en peligro. Una vez de regreso al castillo de Holt, nos encontramos con la última similitud entre ambas historias, donde se realiza una modificación del castillo para ampliarlo y tener más habitaciones. Pero en cada versión las motivaciones son bastante distintas. En la película tenemos esta secuencia donde Holt ya se da cuenta que está completamente enamorado de Sophie y decide colocar el castillo dentro de la sombrería de la familia de Sophie, regalándole varias cosas e incluso un jardín completo con flores mágicas. Mientras que en el castillo ambulante, simplemente Holt quiere huir de la amenaza de la Bruja Calamidad y decide comprar un terreno en un pueblo cercano, que coincidentemente es la sombrería de Sophie que quedó a la venta después de que esta desapareciera. Se compra el edificio y usando su magia se coloca al interior del castillo. Para tener una nueva fachada, la tienda la convierten en una florería y para abastecerse de flores, Holt crea el jardín mágico. Algo que he omitido del libro que considero es más una historia alternativa que no aporta mucho a la trama principal, es la relación de Sophie y sus hermanas. Ahí se nos deja claro que Holt está enamorado de la hermana de Sophie, Letty, que realmente es Marta disfrazada de Letty. Mientras que el asistente está enamorado de Letty, la auténtica Letty. Por lo que se nos abre una historia secundaria donde Sophie intenta apoyar a Michael, mientras intenta alejar a Holt de sus hermanas. En la película, Holt queda deshumanizado. Pelea en la guerra tratando de defender a su familia y a su nuevo amor, Sophie. Mientras esta descubre que el corazón de Holt siempre estuvo dentro de Calcifer y los ayuda a romper una maldición que los dejaba separados, uniéndolos nuevamente y después descubriendo que el espantapájaros cabezanabo siempre fue el príncipe del otro reino que estaba perdido y por eso se había empezado la guerra. Mientras que en el libro pasan muchas cosas. Sophie se enfurece al enterarse que Holt todo este tiempo supo sobre su maldición y no hacía nada por ella, por lo que decide abandonar el castillo y saliendo es capturada por la bruja de calamidad. En la guarida de esta, Sophie descubre que efectivamente la bruja de calamidad había secuestrado tanto al príncipe como al mago real y los había combinado con la ayuda de un demonio de fuego para convertirlos en su sirviente. Todo esto porque quería capturar a Calcifer, o sea, el corazón de Holt. Sophie derrota a la bruja calamidad utilizando su magia. Porque sí, en el libro Sophie también es una bruja y tiene el poder de convocar con la palabra. Rearma al príncipe y al mago Suleiman y destierra la bruja calamidad de esa dimensión. Holt le confiesa su amor a Sophie, liberan a Calcifer, recuperan el corazón de Holt y al final del libro termina con una frase cómica de Calcifer que no murió después de que éste le regresó su corazón a Holt. De manera personal tengo que decir que me gusta más el manejo de la historia en la película, la cual agrega el tema de la guerra sin quitarle importancia al tema central. Sophie tratando de dejar de autocompadecerse y tener una mejor autoestima. El libro para mí tiene el gran problema de que abarca muchas cosas y que al final quedan inconclusas. Más que nada porque la autora pues en el ánimo de que escribía la novela pensando que podía hacer secuelas a futuro y que de hecho las tiene, existe el castillo en el cielo y la casa de los mil pasillos, pues aquí me dejan con un mal sabor de boca. Y es así que concluimos el primer Versus que hacemos en Leyendo Japón, dándole la victoria a la película porque sintetiza de mejor manera temas bastante complejos, agrega una trama extra y realmente me encanta la presentación del enamoramiento entre Sophie y Holt. En la película lo compro por completo. El libro del castillo ambulante lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la literaria nocturna y la película la puedes encontrar en la plataforma de Netflix en DVD y Blu-ray. E incluso si vives en la ciudad de México puedes visitar la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México y tomarla de su acervo audiovisual. Eso es todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Ya has visto la película, leído el libro, te gustaron ambas, no te gustó ninguna? Tú cuéntanos. También esperamos tus recomendaciones de libros, ya sea de autores japoneses o de otros países de Asia. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Y no lo olvides, leer es vivir mil vidas en una sola. ¡Mata ne!